Televisa presenta Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Si deseas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él No hay un milagro Ni contigo Ni sin ti Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar No te miento No te miento Cállate No te miento No te miento No te miento Sonríe Sonríe, mi amor Por favor Si no sonríes no se va a ver bonito Esta foto ¡Wow! Les va a encantar a tus amigos De verdad que les va a encantar Adiós, pobre hombre Hasta luego No me hagas ruido, cállate No se mueva de aquí Si señora Tome ¿Qué pasó? No me gustó como me vio ese policía Mejor vaya usted y yo la espero aquí No se tarde La señora Rivas Olmedo nos puso al tanto de lo que hizo Fabiola ¿Ha tenido alguna noticia de ella? Esperábamos que ustedes nos pudieran dar alguna pista Con nosotros no se ha puesto en contacto Se lo aseguro Les pido que si se acerca a ustedes por el bien de ella Y de la gente que la rodea Nos informen enseguida Claro Mi hija no puede estar haciendo todo esto Oficial Dígame ¿Usted sabe si dan recompensa por dar información sobre un delincuente? Depende de quien se trate Es que hay una mujer aquí al lado que se parece mucho a una que anda buscando la policía ¿Está segura? ¿Está segura? Sí Vi su foto en un póster Podría jurarle que es ella Oye mi amor ¿No pasamos ya el puesto de flores? Sí, pero no vieron hoy Ay mi amor ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Ey! ¡Hola! ¡Nicol! Ay eh Perdón, es que estaba viendo donde hay otro puesto de flores ¿Te quieres ir adelantando? Sí, claro ¿Qué? ¿Conoces el camino, verdad? Ay Nicole, por favor, como la palma en mi mano Bueno, aquí está el escalón ¿El escalón? Sí, gracias Bueno, pues entonces ¿Está aquí a la izquierda? Sí, sí, aquí a la izquierda Adelántate Todo derechito Adelántate que yo te alcanzo No tardes No, no, no tarda, mi amor Gracias Sí, señora, con permiso Hija mía Sé que no supe ser una buena madre para ti Que mi desedad y mi orgullo me cegaron Pero créeme que si fue tan rígida Tan estricta Prohibir tu relación No fue con el afán de hacerte sufrir Creí que era mi deber alejarte de ese muchacho Que solo te traería penurias Y los sufrimiento Y los sufrimientos Te los di yo Me equivoqué, mi cielo No conté con tu valor Con tu coraje Con ese inmenso amor que le tenías a tu marido Y él a ti Cuando recibí tu carta pidiéndome ayuda Quise darte una lección Quise doblegar tu orgullo Pero cómo iba a doblegarlo Si yo misma te inculqué mantener la dignidad contra todo y contra todos Sin mi ayuda enfrentaste mil obstáculos Mientras yo me hundía en la amargura Nunca más escribiste Y yo lo tomé como un reto Quise castigarte Y me castigué yo misma Con ese silencio de años Cada día, cada hora Tu recuerdo Me pegaba en el corazón Quise venir a buscarte Pero mi segundo marido enfermó Y me quedé a su lado cuidándolo durante años Hasta que murió Y entonces Me di cuenta que era una vieja Y que mis días estaban contados Comprendí mi gran error Y lo primero que hice Fue venir a buscarte Para rogarte Para suplicarte Que me perdonaras Que me perdonaras Mi amor No sabes cuánto me dolió alejarme Desperdicié mi vida cuando pude haberla compartido contigo Hoy Ya es demasiado tarde Dios me castigó con tu partida Y no hay dolor más grande Que perder a un hijo Perdóname mi amor Perdóname 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 No me quede esperar que Dios se apiade de mí y me lleve a tu lado, que perdone mis faltas y me permita verte una vez más. Quise ganarme el cariño de Leo, su perdón. Quise que me conociera, que llegara a confiar en mí. Fui tan tonta. ¿Cómo voy a ganar algo a lo que no tengo derecho? Leo tiene razón. No se puede comprar un perdón con dinero. Por eso regreso de donde vine, derrotada. Y así dejo de molestarlo con mi presencia. Tal como se lo prometí a Nicole, me iré después de la operación. Pero no quise irme sin venir a verte una vez más. Mi Clara, mi niña, perdóname, perdóname, perdóname. Y ruega por mi alma para que volvamos a estar juntas. Que estarás siempre en todas mis oraciones, igual que Leo. Dios te bendiga, mi cielo. Dios te bendiga, mi vida. Mi Clara. Gracias, Rubén. Gracias. Disculpa, Melio. Vine a ver a mi hija y me voy. Sé que no debo estar aquí. Ya me voy. Ya me voy. No. Quédese. Quédese. Solo den un poco de tiempo para tratar de entender, de olvidar y de perdonar. No. Señorita, señorita. Señorita, señorita. Me voy a tener que acompañar. Suélteme. Suélteme, suélteme. Yo no he hecho nada. Suélteme. No, tienen que acompañar, señorita. Suélteme. 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 Suélteme, por favor. Suélteme. Yo no he hecho nada. Mi madre siempre esperó que usted le contestara esa carta. Y no lo hice. Ya no buscaba su ayuda. Buscaba su perdón. Por lo que acabo de escuchar, ya lo tiene, señora. Sí. Yo soy la que... Ambas. Sufrieron mucho todos esos años. Mi madre se hizo fuerte. Y usted comprendió su error. Y esta es la vida que nos tocó vivir. Uno aprende a base de mucho sufrimiento. Mucho, hijo. Mucho. ¿Cómo ves, mamá? Invitamos a la señora Miranda. ¿Cómo? Invitamos a mi abuelita a comer a la pensión. Yo creo que dijo que sí. Yo también. Yo oí que dijo que sí. Sí, lo escuchaste, ¿no? Sí. Yo también. Yo también. Sí me invitan, hija. Sí me invitan, hija. Pues ya no se diga más. Vámonos. Vámonos. Agente Juan Barroso. ¿Y qué quiere? Yo no he hecho nada. Yo ya cumplí con mi deber de ciudadana. Denuncié a esa mujer. Se le olvidó mencionar un pequeño detalle. ¿Cuál? Que usted fue su cómplice. Muchas gracias. Perdón. Bueno. Juan. Juan, no te preocupes. ¿Qué pasó? ¿De verdad? ¿Cuándo? Sí, qué bueno. Sí, sí. Ahorita se lo comunico a mi esposa. Sí, gracias, Juan. ¿Qué pasó? Detuvieron a Fabiola. ¿De verdad? Sí. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Sí, tu tía denunció a Fabiola y luego Fabiola denunció a tu tía? ¿Qué tuvieron a las dos? Ay, mi amor. Por fin se acabó esta pesadilla. No entiendo qué más quiere de mí. Ya se estableció que no hay delito que perseguir. ¡Ey, tranquilo! Usted está aquí porque se presentó una nueva prueba en su contra. Tenemos un video en donde usted mismo está aceptando los hechos. ¿Qué? Por el momento y hasta que el juez determine su situación jurídica, queda detenido. Licenciado, por favor, suéltame. ¡Licenciado! ¡Llévenlo! ¡Licenciado, se están equivocando! ¡Llévenlo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo estoy nerviosa, pero emocionada. Sí, sí. Imaginen lo que me diga, si me voy a volver. Aquí nos imaginen como Talía. Eso dijo una vez en los ojos. ¡Aquí viene Leo! ¡Tantito, señorita! ¡Tantito, tantito! ¡Tantito, por favor! ¡Vamos! Leo, tú sabes que estamos contigo. Que vamos a rezar para que todo salga muy bien. Vamos a poner changuitos, mi Leo. Ya nos recomendamos a todos los santos. ¡Tú échale ganas, Leo! ¡Claro! Leo, yo te puse una veladora en mi casa. ¿No la dejaste encendida? ¡Ay, claro! Soy Eleonor, que Dios estaría tranquilo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Disculpen, tenemos que llevarlo a quirófano. ¡Ay, no! Leo, todo va a salir bien. ¡Ay, señorita! Es que aquí todos lo queremos mucho. ¡Mucho! ¡Muchas suertes, Leo! ¡Suerte, Leo! ¡Suerte! Gracias, gracias. Ya me estoy repitiendo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Venga, Leo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, papito! ¡Sí, gracias, Leo! ¡Que Dios y tu madre te protejan, mi cielo! ¡Ajuelita, muchas gracias! ¡Los quiero mucho, Leo! ¡Lita del planeta! ¡Lita del planeta! ¿Qué más? Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Leo! ¡Venga, Leo, venga, venga! ¡Vamos, Leo, siempre! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Leo! ¡Muchas gracias, Leo! ¡Muchas gracias, Leo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Leo! ¡Ah, Nicole! ¡Aquí estoy, mi amor! Te voy a acompañar hasta el quirófano. ¡Ya, Laura, ¿qué les pasa? Necesito algo para este maldito dolor. ¡Tómense esto! Sus estudios practicados indican la presencia de un tumor cancerígeno que hay que operar lo antes posible. ¿Y qué es lo que están esperando? La autorización correspondiente, señora. Necesito hablar con mi marido. ¿Su marido? Sí. ¿Y qué rivas un medio? Lo siento, señora, pero usted no está casada. La mantendremos informada. ¿Y qué sigue siendo mi esposo? ¡Mío, sueño mío! ¡Ay! Doctor, no me sueltes. Por favor, no me sueltes. No me sueltes. Quiero estar contigo. No me sueltes. Aquí estoy, mi amor. Tranquilo. ¡Leo! Tranquilo. Me espantaste. Ay, doctor. Es hora. Sanjuditos, necesito este milagro. Ay, mi vida. Todo va a estar muy, muy, muy bien. Te amo. Más que no, vengan mucho, mi amor. Yo también. ¿Me permite? Perdón. Tranquilo, hombre. Tranquilo, ya. Sanjuditas, estás aquí, ¿verdad? Yo me pongo en tus manos. No me abandones. Tranquilo. No me abandones. Conequilo, ya. Tranquilo, ya. Tranquilo, ya. Yo me abandones. Buenas tardes. Aamente, no. Gracias. Doña Miola. Ya me confirmó el doctor. Le van a retirar los parches a Leo y sabremos si funcionó la operación. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Te lo decimos? No, doctor. No abres el ojo. No, no, no. ¿Eh? No abres. A ver, vamos a ver. No abres tú. No abres tu ojo. Ábrelo, Diego. No pasa nada, hijo. No pasa nada. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo. No, no, por favor, no. No pasa nada, hijo. No, no, por favor. Leo, Leo, por favor, Leo, Leo. Ahí está la bota ya. Por favor. Suavecito. ¿Ok? Ahora voy con el otro. Voy con el ojo. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Ahí está yo. Ábrelo. Deja que siente la gota que corra por tu párpado. Sí. ¿Está bien? Sí. Está bien. Tranquilo. Ábrelo. Ábrelo. Tranquilo. Ábrelo. 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 y y y y y y